Por haberte amado así, un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde, no iré en mi mente. Por este amor que se enterró en mi corazón, oh Dios que estoy pecando, pero de buena gente, la mala raya está conmigo desde que aprendí a querer ser. Por haberte amado así, un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde, no iré en mi mente. ¡Ay, chavita! 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 ¡Ay, chavita!